Con Cuestro Padre, Cuestro Vino, Hace esto que es lo que no hicimos. Gloria a vivir en el Señor, a mañana, a la noche, saca que la lujo se vale, viscati en la vida vera. Gloria a vivir en el Señor, a mañana, a la noche, rígida a vivir en el Señor, a la Padre amado, que vince ronda con amore, me ofriré siempre la Tua Vita, que viene de la Cielo, me ofriré siempre la Tua Vita, que viene de la Cielo.